Dice En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos diga San Luis Nunca te ve Juntos efectos Toto Que nos diga Toto Toto ¡Suscríbete!